Hola a todos, soy María. Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a Archivo Criminal. Gracias por estar otro día más conmigo, apoyándome y ayudándome. El caso que os traigo hoy sucedió en Argentina. Os invito a que me acompañéis a conocer los detalles de la historia y luego podéis dejar vuestros comentarios sobre el caso. Si el contenido os parece interesante e informativo, os pido que le deis a like, ya que de esta forma me estaríais ayudando. Sin más, comencemos. El caso de Gabriel Alencina. Gabriela Verónica Alencina fue una de las tres hijas de los esposos Néstor y Patricia Alencina. La niña nació a finales de la década de los 70 en la provincia de Córdoba, ubicada en la región central de Argentina. Tuvo una buena infancia y creció junto a sus dos hermanas, Andrea Maricel y Silvia. No llegaba a los 20 años cuando se involucró en una relación romántica con un hombre llamado Gustavo Fernández. Tuvieron un hijo a mediados de los años 90, a quien Gabriela llamó Franco Gabriel. Luego, a finales de esa misma década, tuvo a Patricia Inés. Según algunas reseñas, ambos llevaban el apellido materno ya que Gustavo no participó de su crianza. Estando sola y con dos niños a su cuidado, estaba en busca de un compañero y no tardó en encontrarlo. Poco después de tener a Patricia, Gabriela contrajo matrimonio con Walter Luna, quien se encargó de criar a sus dos hijos como si fueran propios. La pareja tuvo cuatro hijos más, Maximiliano, Sofía, Malena y Juliana Luna respectivamente. En vista de lo demandante que resultaba cuidar a seis niños, durante el crecimiento de sus hijos Gabriela se dedicó a su crianza y a ser ama de casa. La gran familia se mudó a una casa en el campo, cerca de donde Walter trabajaba. En 2014 y bajo circunstancias que son desconocidas, Gabriela conoció a un hombre cordobés llamado Cristian Sebastián Videla, con quien se involucró en una relación extraconyugal aún estando casada con Walter. Acerca de la vida de Cristian se supo que nació el 17 de noviembre de 1980 y fue uno de los tres hijos de Víctor Videla, quien trabajaba en el área de construcción, y María Ignacia Palacios, quien se dedicaba al cuidado de su hogar. Las identidades de sus hermanos permanecieron en reserva. En su juventud abandonó su educación secundaria para empezar a trabajar con su padre como albañil, un oficio que ejerció luego por su cuenta en distintos sitios de construcción a lo largo de los años. En el año 2003 se casó con una mujer llamada Andrea Ferreira, con quien había mantenido un noviazgo desde su adolescencia. Con Andrea tuvo cuatro hijos, Emilce y Evelyn, así como también a otros dos a quienes me voy a referir como T.V y T.V para proteger su identidad, que se mantuvo en reserva por decisión de las autoridades. A pesar de haber estado casados por 10 años y juntos por algunos años más, la pareja se separó en el año 2013, aunque el divorcio lo tramitaron muchos años después. Su relación no fue bonita como un paseo en el parque. Andrea denunció a Cristian en por lo menos una ocasión por el maltrato verbal que sufría por su parte. Incluso el hombre mostraba su temperamento irascible años después de haber terminado la convivencia, ya que se mantenían en contacto por los hijos que tuvieron juntos. Cristian también había tenido inconvenientes en los lugares en donde trabajaba por acoso verbal a distintas mujeres. Incluso tenía actitudes inapropiadas hacia adolescentes de entre 15 y 17 años, alumnas de una escuela para la que él trabajaba de albañil. Con ese hombre conflictivo sostuvo Gabriela la relación extramatrimonial sin que su esposo Walter tuviera la menor idea. La situación se prolongó durante tres años y ella habría seguido guardando el secreto, pero un hecho inesperado puso de relieve su infidelidad. En 2017 Gabriela quedó embarazada de Cristian y su traición a su esposo salió a la luz. Esta infidelidad fue la razón por la que el matrimonio se separó y por la que Walter decidió alejarse completamente de Gabriela al punto de no aceptar estar en el mismo lugar que ella, ni siquiera en presencia de los hijos que tuvieron juntos y los hijos de ella que crió como suyos. Gabriela tuvo un embarazo riesgoso, por lo que decidió moverse del campo hacia la ciudad donde vivían sus padres y su hija mayor Patricia. Así podría tener acceso a un mejor sistema de salud. Poco después, Gabriela se mudó definitivamente con Cristian a una casa en la calle Juan Bautista Charlone ubicada en el barrio Coronel Olmedo de la ciudad de Córdoba. Hicieron oficial su relación y a finales de 2017 recibieron a su hija, a quien llamaron Ámbar. Una vez que nació Ámbar, tanto Cristian como Gabriela se alejaron considerablemente de sus respectivas familias y terminaron relegando el cuidado de sus hijos anteriores a sus respectivas exparejas. Desde que comenzaron a vivir juntos, el vínculo se volvió turbulento. No confiaban el uno en el otro, ya que ambos habían sido infieles a sus parejas anteriores. Como consecuencia de eso, predominaban los celos y la necesidad de control. La dependencia era común y no iban a ningún lado por separado. Siempre se movían juntos y no solían ir a visitar a sus allegados. Sin embargo, a los dos los asfixiaba esa situación y era común que hicieran cosas a espaldas del otro. Cristian, por ejemplo, solía reunirse de manera eventual con Andrea e incluso llevó a Ámbar a su casa sin el consentimiento de Gabriela en más de una ocasión. Por otro lado, Gabriela tenía escapadas al gimnasio y al mercado por lo menos una vez a la semana. Sin embargo, el comportamiento manipulador y violento de Cristian ponía en evidencia el desbalance de poder, así como el abuso físico, psicológico y emocional que sufría Gabriela de su parte. La vida de la mujer se redujo al núcleo de la familia que tenía con Cristian, ya que únicamente se dedicaba a las tareas hogareñas y al cuidado de Ámbar. Esa situación mejoró levemente a partir del año 2019, cuando Gabriela empezó a trabajar cuidando a un niño pequeño. Empezó a salir con más regularidad, pero esa impresión de libertad era falsa, pues todos sus movimientos eran seguidos por Cristian, quien se aseguraba de que él o alguien de su confianza fuesen quienes la llevaran a donde tuviera que ir y la regresaran a la casa. Los vecinos de la pareja intervenían con frecuencia cuando se presentaban episodios de agresión física. En distintas ocasiones, inclusive llegaron a llamar a las autoridades, pero los esfuerzos por ayudarlas resultaban inútiles, ya que Gabriela protegía a Cristian. Se molestaba y llamaba entrometidos a quienes intentaban controlar al sujeto y aseguraba que no había sucedido nada y que todo se encontraba en orden. Debido a ese tipo de actitudes, los vecinos dejaron de intentar auxiliar a la mujer, incluso sus propias hijas, quienes eran los únicos familiares que estaban al tanto de la situación de abuso en la que se encontraba Gabriela, desistían de tratar de ayudarla de manera directa. Patricia, su hija mayor, llegó a hacer una denuncia anónima a la policía el 26 de noviembre de 2020, después de que los vecinos de su madre la contactaron para avisarle que estaba siendo agredida físicamente por Cristian. No obstante, el resultado de la visita de la policía a su domicilio fue el mismo de siempre. El 26 de diciembre de 2020, exactamente un mes después del último intento de su hija por ayudarla, el ciclo de violencia dentro del cual se encontraba encerrada Gabriela, tuvo lastimosamente una conclusión trágica. Ese domingo, aproximadamente a las 8 de la noche, los vecinos del barrio Coronel Olmedo escucharon gritos provenientes de la casa de la pareja, pero esa vez sonaban diferente. Eran alaridos desesperados, como si la persona que producía tales sonidos estuviese sufriendo desmesuradamente. Y fue tan estremecedora la intensidad del lamento de Gabriela, que quienes vivían en las cercanías sintieron la necesidad de llamar a las autoridades, aunque existiese la posibilidad de que su ayuda fuera rechazada nuevamente. Paralelamente, Cristian llamó a Patricia, la hija mayor de su pareja, y le pidió que fuera a la casa. En una conversación posterior con los medios, la joven aseguró que en el momento de la llamada podía escuchar los gritos de dolor de su madre en el fondo, pero que la voz del hombre era serena, sin un rastro de preocupación. De inmediato, ella emprendió el viaje a la casa de su madre. Gracias a las llamadas vecinales, las autoridades llegaron al lugar. La escena con la que se encontraron los funcionarios policiales al ingresar al hogar de la pareja, solo puede ser descrita como dantesca. Gabriela tenía quemaduras graves que se extendían a lo largo de todo su cuerpo. Cristian la había envuelto con toallas húmedas para proteger las heridas e intentar aliviar su dolor, aunque fuese un poco. Al lado de ellos estaba su hija Ámbar, quien había sido la única testigo del incidente. Gabriela estaba consciente y a pesar de la gravedad de sus lesiones, con su piel destrozada por quemaduras en carne viva, defendió a Cristian. Con las mínimas fuerzas que le quedaban, les dijo a los oficiales de la ley y al personal médico que la intentaba asistir, que sus lesiones eran producto de un accidente que ella misma causó y que lo ocurrido no era culpa de su marido. Al llegar Patricia a la escena, quienes fueron en el socorro de Gabriela, ya la habían logrado convencer de ser trasladada a un centro de salud donde pudieran tratar sus heridas, por lo que ya la mujer estaba en una camilla dentro de la ambulancia. Cristian se había sentado a su lado junto con Ámbar. En el momento en el que Cristian vio llegar a Patricia al domicilio, se enfureció. Le dijo palabras ofensivas y le exigió que se fuera, recordándole que no era bienvenida, algo que resultaba contradictorio ya que fue el mismo Cristian quien la contactó para avisarle de lo que había sucedido. A esto Patricia le respondió con igual fuerza y veneno acusándolo de haber quemado a su madre. Gabriela, quien a esas alturas apenas podía decir una oración completa, le pidió a Patricia que se llevara a Ámbar, pedido al que su padre se negó rotundamente hasta que la policía decidió tomar cartas en el asunto. Los agentes le ordenaron al hombre que dejara a la niña de cuatro años bajo el cuidado de su hermana mayor. Una vez que la ambulancia se dirigió al Instituto del Quemado en el Hospital Córdoba para internar de emergencias a Gabriela, Patricia aprovechó que se pudo quedar sola con Ámbar para preguntarle qué era lo que había sucedido. Las palabras de la pequeña confirmaron su peor miedo, ya que la respuesta que recibió fue que su mamá estaba prendiendo un cigarrillo cuando su papá le lanzó líquido de una botella y todo se prendió en fuego. Cristian fue quien se encargó de acompañar a Gabriela el tiempo que estuvo en el hospital, recibiendo los partes médicos y manteniendo informada a su familia sobre el estado de salud de su esposa, a quienes les aseguraba que se encontraba bien y que en unos días iban a darle de alta. Un día que Néstor, el padre de Gabriela, pudo ingresar al centro de atención hospitalaria, fue cuando descubrió que Cristian les había mentido durante días, ya que su hija se encontraba en coma dentro de la unidad de terapia intensiva y en un estado de salud extremadamente delicado. Las quemaduras de Gabriela abarcaban el 30% de su cuerpo y aunque la mayoría se concentraban en el área del tórax, la piel de sus brazos, pelvis, ambos muslos, su mano derecha y la planta del pie izquierdo también presentaban lesiones graves. Adicional a esto, sus vías respiratorias se encontraban afectadas en su totalidad, por lo que respiraba con ayuda de maquinaria médica. Gabriela falleció una semana después, el domingo 3 de enero de 2021 a los 43 años. En una primera instancia, el caso fue asignado al comisario José Edgardo Montoya, quien no tomó en cuenta en absoluto todas las denuncias y declaraciones de la familia de Gabriela y los distintos aspectos del suceso que podían demostrar la intencionalidad del incendio. Originalmente, catalogó el hecho como un simple accidente doméstico, instruyendo a sus subordinados para que no procedieran con las investigaciones y no derivaran el proceso a ninguna autoridad judicial. Una actitud totalmente diferente tuvo la Unidad Fiscal de Violencia Familiar, que no solo consideró pertinente abrir una investigación sobre el caso tras que Gabriela muriera, sino que asignó de inmediato a la fiscal Laura Battistelli como encargada del equipo de investigadores. Aunque originalmente, el incidente había sido catalogado como un intento de quitarse la vida por parte de Gabriela, ya que eso fue lo que dijo Cristian cuando habló con el equipo de emergencias, la Unidad Fiscal de Violencia Familiar centró su interés en las denuncias que realizó la familia de Gabriela antes y después del incidente. También le dieron importancia a lo narrado por Ámbar en su conversación con Patricia cuando su madre fue llevada en una ambulancia al Instituto de Quemado, así como a las variadas denuncias realizadas por vecinos y allegados que evidenciaban el claro abuso que la mujer sufría por parte de Cristian. Sin embargo, la verdadera cereza del pastel fue que Cristian, quien había recuperado la custodia de Ámbar nuevamente alejándola así de sus hermanos y abuelos, se dirigió con varias personas desconocidas a la vivienda que compartió hasta ese momento con Gabriela y la niña y procedió a vaciarla, llevándose todas sus pertenencias con la intención de desaparecer del radar. Su escape fue breve. La fiscal Bettina Cropi concluyó que el deceso de Gabriela fue un producto de un ataque intencionado, por lo cual catalogó el delito como un femicidio y de inmediato solicitó la detención oficial de Cristian, quien para aquel entonces tenía 40 años. El 6 de enero de 2021, un día después de saquear su propia casa, Cristian fue detenido y trasladado al establecimiento penitenciario 9 de Córdoba, donde fue encerrado por prisión preventiva a la espera de la finalización de la investigación y el comienzo del juicio. En su interrogatorio inicial, Cristian explicó detalladamente su versión de los hechos. Señaló que ese día la familia tenía que ir a casa de la madre de Gabriela a buscar una carne que tenía para ellos ya que su heladera estaba dañada y no podía almacenar comida ahí por más de unas pocas horas. Gabriela, quien momentos antes estaba dándole un baño a Ámbar, fue al comedor con su hija para peinarla, mientras él entró al baño a lavarse la cara y los dientes. Fue ahí cuando el hombre escuchó los gritos de la niña y de su pareja. Al salir del baño, se encontró con Gabriela prendida en fuego. Cristian aseguró haber actuado con rapidez y una cabeza fría, llevando a su esposa a la ducha para que le cayera agua y así apagar el fuego. Después de eso, cubrió su cuerpo con toallas y acto seguido llamó a las autoridades, luego a Patricia y finalmente a los bomberos. Debido a que Cristian había descrito el suceso como un daño autoinfligido o un intento de Gabriela por quitarse la vida, el personal policial que llegó a atender la emergencia no realizó un registro del interior de la casa, confiando plenamente en las palabras del hombre. Sin embargo, a lo largo de la investigación, la vivienda fue revisada de forma minuciosa y los detectives pudieron determinar que la declaración inicial de Cristian no coincidía con los análisis realizados en el lugar del hecho. Se pudo establecer que los espacios en donde se notaban daños ocasionados por el fuego no tenían coincidencia con aquellos que había mencionado el imputado. Por ese entonces se conocieron los resultados de la autopsia que establecieron como causa de la muerte un fallo multiorgánico generado por quemaduras extensas. Pero hubo otros datos muy reveladores en el informe del Forense que detalló las heridas que tenía en sus manos y brazos. Sobre esa base, los detectives pudieron establecer que era imposible que esas lesiones se produjeran si los hechos hubieran ocurrido como los describió Cristian. Gracias a las pericias, se pudo precisar que resultaba imposible que el cigarrillo que presuntamente Gabriela estaba fumando hubiese provocado las llamaradas al entrar en contacto de manera superficial con una botella de alcohol. Por eso se determinó que el encuentro entre el fuego y la sustancia inflamable tuvo que haber sido absolutamente intencional. En medio de todo eso, la fiscalía seguía indagando y las declaraciones de las hijas de Gabriela evidenciaban una relación abusiva de larga data. Su madre había estado aproximadamente un año advirtiéndoles sobre la situación, pero les pedía que no se involucraran porque ella se iba a encargar. No obstante, también les decía que si le pasaba algo cuidaran de Ámbar. Patricia en su rol de hermana mayor fue quien más habló con los medios en ese entonces y señaló que lo que más le consternó de todo lo que dijo su madre fue que su relación iba a terminar con la muerte de alguno de los dos. Con todos los elementos probatorios recabados, el 8 de agosto de 2022 a las 3 y media de la tarde se dio inicio al juicio contra Cristian Videla por el delito de homicidio doblemente calificado y por mediar violencia de género en contra de su pareja y madre de su hija más pequeña. Durante la primera audiencia declararon Néstor y Andrea Lencina, el padre y una de las hermanas de la víctima respectivamente, así como también Patricia. Todos coincidieron en señalar que este proceso había sido increíblemente duro para su familia y que recordar lo sucedido les reavivó el dolor inmenso que el fallecimiento de Gabriela había generado en ellos. Al terminar ese primer día del juicio en las afueras del tribunal, sus familiares aprovecharon la ocasión para exigir justicia ante la prensa y exponer las contradicciones entre las distintas declaraciones de Cristian y la forma en que las evidencias recolectadas durante la investigación terminaban implicando al sujeto. La fiscal leyó frente al jurado popular y los miembros de la corte el informe elaborado por el perito que llevó a cabo la evaluación psicológica rutinaria del imputado, por medio de la cual expuso que Cristian presentaba una personalidad con tendencias egocéntricas y narcisistas, lo que lo llevaba a priorizar sus necesidades y deseos por encima de los de cualquier otra persona, incluso sus seres queridos. Entre las declaraciones más importantes del proceso legal destacaron aquellas dadas por el equipo de paramédicos y bomberos que realizaron la asistencia médica a la víctima en el momento. El personal de bomberos se encargó de realizar distintas pruebas con maniquíes para así poder probar que el cigarrillo no fue de hecho la causa del incendio, desestimando así la posibilidad de que hubiese sido un accidente. También resultaron muy significativos los testimonios de miembros del equipo forense al detallar el terrible dolor que debió sufrir Gabriela como consecuencia de sus lesiones. La siguiente hipótesis por descartar era la que sugirió Cristian cuando llamó al número de emergencias el día del incidente, afirmando que Gabriela se había autoinfligido las quemaduras simplemente para hacerse daño o con la intención de quitarse la vida. Con el fin de contrastar lo dicho por el hombre, se llevó a cabo lo que se conoce como la autopsia psicológica. Expertos realizaron entrevistas a los allegados de Gabriela con la intención de determinar el estado de salud mental y emocional que ella tenía previo al momento de su deceso. Dicho estudio permitió establecer que más allá de la posible baja autoestima y autovaloración que pudiera haber sufrido como consecuencia de la violencia y la descalificación constantes, Gabriela no presentaba el perfil de alguien con tendencias autolesivas o deseos de poner fin a su existencia. Gracias a los aportes de los testigos y de los expertos, la corte pudo ir creando una secuencia de los hechos tal y como ocurrieron e ir descartando a lo largo del proceso judicial cada una de las distintas posibilidades hasta llegar a la conclusión pertinente. Y esa conclusión fue que la única posibilidad era aquella que demostraba que Cristian era el autor de la agresión que condujo al fallecimiento de Gabriela. Pese a que tanto el imputado como su equipo de defensa insistieron constantemente en que Cristian no era el responsable, la aplastante evidencia en su contra y los esfuerzos de la familia de Gabriela y sus representantes legales para que se aplicara una pena por femicidio fueron más fuertes. Así, el viernes 9 de septiembre del 2022, tras un total de cinco audiencias, la justicia encontró a Cristian Sebastián Videla culpable de homicidio doblemente calificado y por mediar violencia de género en contra de su pareja. Luego se produjo la sentencia, en la cual el hombre fue condenado a prisión perpetua por el feminicidio de Gabriela Lencina de acuerdo a lo establecido en el artículo 80, inciso 11 del Código Penal de Argentina. Dicha sentencia coincidió con la solicitud que formuló Laura Batistelli, quien, como ya mencioné, fue la fiscal que estuvo a la cabeza de la investigación. Tras finalizar el juicio, sus familiares aseguraron que, aunque nada les iba a devolver a Gabriela, estaban tranquilos y satisfechos con la sentencia ya que se había hecho justicia. La condena de Cristian hizo que los movimientos por los derechos de las mujeres pusieran de relieve las cifras preocupantes de acciones violentas de parte de hombres contra sus parejas sentimentales en 2021, cuando ocurrió la agresión letal contra Gabriela. Ese año cerró con 231 víctimas fatales de violencia de género. De esa cifra, en el 81% de los casos, los desenlaces fatales se dieron en contextos de violencia doméstica. Y tal como ocurrió con Gabriela, 62% perdieron la vida en manos de sus parejas o exparejas. Y como cierre de este caso, la información alentadora es que, aunque se desconoce exactamente cuánto tiempo estuvo Ámbar bajo el cuidado de la familia de Cristian, sus hermanas lograron conseguir su custodia. De esa manera, la niña pasó a vivir con Sofía, la segunda de las hijas mayores de Gabriela, y el padre de esta, Walter Luna, que demostró ser una persona confiable y ejerció su paternidad con total responsabilidad. La familia decidió que era oportuno que Ámbar iniciara un tratamiento psiquiátrico para así poder superar los traumas vividos. Y buscaron ayuda especializada para darle a la pequeña la calidad de vida que merece. Bueno, y hasta aquí la historia de hoy. Me gustaría que dejes tu comentario u opinión. ¿Qué opinas sobre este terrible suceso? Antes de irte, te pido que dejes un me gusta. Y si este contenido es de tu interés, suscríbete si aún no lo estás. Y activa la campanita para seguir los contenidos que voy subiendo al canal, ya que trataré de seguir subiendo varios vídeos por semana. Saludos. ¡Gracias!